Cosas que más me gustan de mi viejo Y a mí de la vieja Porque en las malas no me deja bajo En mi operación que me explotó el apéndice Apenas estábamos andando Y siempre estuvo ahí A mí me encanta, veía, ese andar Con esas nalguitas así ¡Amor! Siempre me dice nalguitas de falopio Pompis de falopio ¿Qué rayos significa pompis de falopio? Me encantan los hombres de negocios Y este hombre de verdad saca negocios por todos lados Y se la pasa como haciendo y deshaciendo Y es súper activo A mí me encanta de ella esos valores Que no sé a dónde salieron Pero tiene un corazón tan grande, tan padrísimo Que la verdad la admiro bastante Y me encanta eso de ella Trata muy bien a las personas Así sea lo que sea Él los trata por igual y súper bien y con respeto Por ejemplo a los meseros nos les dice de que ¡Oye! o así les dice como Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Y ya siempre les habla por su nombre Y deja propina, me encanta ¿Saben qué me encanta de ella? Y algo que es muy poco probable de consumir Que se sumen mis proyectos La ventaja de lo que he visto al estar con ella Es que cuando yo tengo un proyecto Ella me dice ¡Sí, hagámoslo! ¿Cómo te ayudo? ¡Jalo! ¡Jalapeño! ¡Jalisco! Siempre me trae detallitos Aunque no sea una fecha festiva Siempre intenta superarse Súper trabajadora y chambeadora Sin importar todos los problemas Que ella tenga personales o mentales Cada día intenta dar lo mejor de sí misma Siempre me incluye en todos sus planes Así sus amigos están diciendo de que ¡Ay, la peda! Siempre me incluye y me dice como Quiero que vengas Él prefiere que yo vaya Y cuando le digo como ¡No, ve tú! Porque estoy cansada Regresa y me dice ¡Es que te extrañaba! Y yo ¡Ay, lo amo! Es un amor Se me hace súper lindo también Que a veces por cuestiones laborales Tenemos que separarnos En diferentes ciudades Y siempre es como de Ok, me voy poquitos días Y al primer día Ella me está hablando Diciendo ¡No, ya! Ya me voy a regresar ¡Ya te extraño! ¡Ya, quiero verte! Todos mis amigos lo aman Eso es súper green flag Me encanta que siempre festeje Todos mis logros Aún así sean logros pequeñitos Chiquitos Ok, le digo ¡Oye! Conseguí esto Creé esto Ella siempre me festeja todo Tiene muy buena administración Con sus finanzas Y ahorra e invierte Y eso como que Yo lo aprendí Y eso me funcionó bastante Mi mamá es la persona Más exigente en este mundo Y la ama Además de mi mamá Mi abuelita La adora tanto Y que para mí Es muy importante eso Está muy bien equipado Tiene una muy buena arma No se crean Es muy buen hombre Neta Me sabe escuchar Me apoya en todo Es el hombre perfecto Me encanta que todas las mañanas Me prepara el desayuno Y me lo lleva directito a la cama No es cierto ¡Corte! Me tiene mucho respeto Siempre me abre la puerta del carro Siempre me dice Bebé Aunque esté enojado Ah y yo a veces Soy muy orgullosa Y cuando estamos enojados Él siempre trata Como de darme un beso Y no dormirnos enojados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!